¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal y bueno chicos Ahora estamos en un nuevo video de GTA V Online en el cual vamos a hacer lo que es un funny glitch Que trata de que ahora vamos a tener la máscara, los lentes y la cachucha al mismo tiempo Bueno chicos, es un funny glitch más que nada esto, para que pasarla bien con nuestros amigos y toda la cosa No es el glitch del año, solamente quería decirles eso Y lo bueno es que funciona en all-gen como en next-gen, así igual, no pasa nada Sirve en las dos generaciones de consolas Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a esta ubicación que están viendo en pantalla Aquí en la noria, en el puerto, en la costa, como le quieran decir Aquí veremos que, bueno, ya están viendo la ubicación en su pantalla, ¿no? Así que bueno chicos, como ya han visto, una vez estemos aquí y como ven Vamos a hacer lo siguiente, ya tendremos que tener la vida al máximo de nuestro personaje Y vamos a sacar lo que es un bidón de gasolina Como ya vean, aquí normal, un bidón de gasolina normal Que aquí, no importa si está lleno o vacío, bueno, no, vacío no se importa Tienen que tener tan siquiera un poquito de gasolina Y vamos a hacer una línea recta que esté así, no importa si está muy larga Bueno, de preferencia que esté como está en su pantalla Más o menos una... un poquito larga Para que llegue a lo que es la base del telescopio Y bueno chicos, una vez hayamos hecho esto Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a elegir una máscara de nuestro agrado Aquí en el menú de interacción Yo en mi caso voy a elegir una máscara de hombre lobo Como ya vieron en su pantalla Y bueno chicos, lo siguiente que vamos a hacer Vamos a disparar a lo que es la raya de gasolina, como ven Vamos a ver que encienda, una vez haya encendido Vamos a meternos a lo que es el telescopio Como ven en su pantalla Nos metemos al telescopio y vamos a esperar a que nos empiece a quemar la gasolina Y rápidamente nos vamos a ir al menú de interacción Y vamos a los accesorios Y vamos a cambiar únicamente los lentes y el casco Que si movemos la máscara vamos a arruinar lo que es el truco Así que solamente únicamente los lentes y casco Y como verán, yo elegí una cachucha blanca y unos lentes negros Y veremos que le damos para atrás Y nos va a aparecer la máscara también Así que bueno chicos, ya veremos que... Bueno, automáticamente vamos a ver que se nos combina Todo al mismo tiempo, los lentes, cachucha y máscara al mismo tiempo El cual es un truco muy pero muy fácil de hacer No hay ninguna complicación Solamente es de que le agarramos el truco a lo que es aquí el glitch Está muy pero muy fácil de hacer Para ir con amigos y que dicen ¡Ey hacker! Y no, tú le dices ¡Oh si es que soy un hacker de primero! Pero no, es un truco muy pero muy fácil de hacer Así chicos No olvides suscribirte para recibir notificación de cuando subo video nuevo Ya sabes que si te gusta este tipo de video Si quieres seguir viéndolos No olvides dejar tu like que es totalmente gratis Y también compartirlo con tus amigos para que más se enteren De que hay un truco que bueno Este truco no es muy nuevo que digamos Pero pues hay unos que dicen No, no están enterados de nada Y así que compártelo con tus amigos este video Para que se enteren Así que bueno chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Así que yo soy Warrafel Y hasta mañana ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!